Primero, ¡Feliz Navidad! Segundo, ¡Bienvenidos! Porque siempre hay que empezar felicitando la Navidad y... Pero yo estoy viendo este vídeo en verano y en 2025. Bueno, pues feliz Navidad pa' ti también. Estaba buscando algún tema para este vídeo, que si los ganadores de las categorías de Game of War solo tenían unos 30 segundos para hablar con un panel luminoso gigante que ponía ¡Termina, por favor! Que si Fantastics son unos usos estafadores... Bueno, de eso hablé la semana pasada. Aunque hace nada salió otra cosa, de que hay un objeto, un chaleo con antibalas con la siguiente descripción. Por supuesto, puedes esperar cierta simpatía, pero para ser honestos, a nadie le gustan los periodistas. Metiéndose con los periodistas de guerra, recordemos que son rusos y se ve que estos votan a Putin. Pero vamos al vídeo. Así que hoy vamos a hablar de las polémicas que han surgido con el GTA VI, que no son pocas. Y vamos a empezar muy fuerte. Pero antes de continuar, quiero decirte una cosa, que si te gusta el vídeo te suscribas. Un muy pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es completamente gratis. Y ahora sí, prosigamos con el vídeo que viene calentito. Si yo dije al principio, primero, ¡Feliz Navidad! Ellos han dicho, primero, el juego no va a salir en PC de salida. Según un tuit que encontré, decían lo siguiente, un ex trabajador de Rockstar, que mal empezamos de que lo diga un ex trabajador, da motivos de por qué GTA VI no saldrá en PC hasta cierto tiempo después de su lanzamiento. No tenemos el dinero, ni los recursos, ni el personal, así que priorizamos lo que es mejor para la compañía. Eh, perdón, pero ¿cómo que no tenemos dinero? Son de las empresas más forradas de la industria de los videojuegos. Han vendido millones de copias de GTA V y el GTA Online ha salido súper rentable. Así que lo de, no tenemos dinero, y eso sin contar el resto de juegos. Lo de, recursos y personal, dejadme cuestionar también esas palabras, porque si no lo sabéis, Rockstar explota a sus trabajadores con jornadas de trabajo absurdas. Falta de Resensión 2, los empleados trabajaron 100 golas a la semana. Así que lo de, no tenemos recursos ni personal, ¡mentira! Y es una forma muy maquillada de decir que no queremos que pirateen nuestro juego, pero los GTA tienen online, ¿no? Por lo que la gente se lo compra, sobre todo, por el online. Por lo que obviamente la gente se lo compraría para jugar online. Sin ir más lejos, Monster Hunter World no salió en PC al principio. Pero con la expansión tardaron solo 3 meses en salir en PC, y la expansión de Monster Hunter Rise Sunbreak salió el primer día en PC. El juego base podría haber salido también el primer día en PC, pero... ¡Exclusividad podría de Nintendo! Porque en cambio, con Monster Hunter Wild va a salir el primer día en Play 5, Xbox y Steam. Ya que han visto que PC es un mercado muy potente. De hecho, se lo compró más gente en PC que en Xbox. Así que, o es por exclusividad en consolas que os han pagado un plus porque lo de, no tenemos dinero o, ni personal ni recursos, es falso. Porque estáis sobrados de pasta y no os importa quemar a los trabajadores hasta el juicio final. Y otra cosa muy importante, antes de hacer los vídeos yo investigo cada cosa, así que no me podéis decir de, esto te lo has inventado. No, yo investigo a fondo siempre sobre un tema antes de hablar en él en el vídeo. Y volviendo a lo que estábamos hablando hace un momento, no me podéis negar ambas afirmaciones de que Rockstar desfrota a sus trabajadores y de que puede que sea por exclusividad en consolas, ya que tienen recursos, personal y dinero. Y continuemos con la siguiente, que me parece absurda. Elon Musk dijo en Twitter lo siguiente, A ver, está en su derecho de decir lo que quieras. Si no te gusta un juego es respetable, pero lo de explotar a tus trabajadores a trabajar 12 horas todos los días lo ves totalmente legal. Eso, según tú, es legal, ¿no? Pero bueno, lo de la explotación de Elon Musk daría para otro vídeo porque tiene tela. Este hombre se jacta de ser muy legal, pero se parece a Rockstar en cómo explota a los trabajadores con jornadas absurdas. Así que continuemos. Lo siguiente ha sido otra bomba en polémica, debido a que la gente se ha quejado de que por primera vez habrá una protagonista mujer llamada Lucía de piel negra y tendrá un acompañante llamado Jackson, un hombre negro. ¿De dónde ha venido Thor a la polémica? Básicamente porque la protagonista es una mujer y es negra. Acusan a Rockstar por sumarse a la cultura woke o agenda política. Y a ver... Yo odio de que ahora tiene que ser Thor políticamente correcto, pero en el trailer de Rockstar sobre gente a 6... En fin... Y está bien de que haya protagonistas mujeres como Horizon, por ejemplo. Es un juegazo de 10, aunque ya estaba la La Croft de Tomb Raider, pero nadie recuerda a Jem de Primal. Vaya, vaya. O Terra de Final Fantasy 6, Lightning de Final Fantasy 13, Max de la F6 Stretch 1 y Croix de la F6 Stretch Before Storm. Y siempre ha habido coprotagonistas como Rosa de Final Fantasy 4, ¿Qué pasa? ¿Que esas no las contáis o qué? ¿Es que solo ha existido Lara? A ver... Chicas, que siempre ha habido mujeres en los videojuegos, no solo hay hombres. Está bien que haya ahora más protagonistas mujeres, pero a verlas, las había. Conozco todos estos ejemplos, he sido gamers desde los 6 años, así que las que dicen que no hay mujeres protagonistas en los videojuegos son poses. Porque se ve a leguas que esto lo dijo una persona y se han dedicado a repetirlo mil y una veces sin saberlo. Y puedo seguir diciendo más mujeres en los videojuegos, pero tampoco voy a basar el vídeo en eso. Si no, el vídeo sabría llamarlo Grandes Mujeres en Videojuegos o algo así. Aunque en el primer GTA había 8 personajes para escoger, entre ellos 4 mujeres, así que no es nada nuevo en la saga. Pasemos al siguiente punto. El siguiente... Es que no sé por dónde cogerlo, sinceramente. Cierto niñato... Bueno, no, me equivoco. Cierto estafador, para provocar a la gente, ha dicho que no hay blancos en el trailer de GTA 6 y que eso es racismo. Voy a poneros algunas partes del trailer. No sé, chico, esta es blanca, y esta, y este, y bueno, que hay blancos, ponte gafas. Aunque por la calidad de estas imágenes, no sé si es una imagen real o del propio juego. Tengo mis dudas, la verdad. Y he dejado la peor para el final. Lo peor de lo peor. Este imbécil de Twitter, al cual he censurado la cara y el nick, dice esto. A Rockstar solo le han bastado 90 segundos del trailer para darle una lección a Sony de cómo se tiene que representar a las mujeres en los videojuegos. Las mujeres atractivas, femeninas y sexys, también existen en el mundo real. Gracias, Rockstar, por representar a las engetias. Soy imbécil. Si esto es sexy, yo soy patrón. Mientras veía el trailer, y por desgracia voy a tener que verlo más de una vez mientras edite todo esto, me ha parecido lo más repulsivo y repugnante del mundo. Rockstar como esto representa la denigración de la mujer. Nada de sexy, femenina ni atractiva, sino denigrante con otros adjetivos que no voy a decir porque si no, pahibai. Mira, la que puedes quitar de la lista de abajo es Abby, porque para mí nunca ha existido, pero decir que ni Aloy ni Ellie no son sexys, cámbiate de médico que tienes la visión de túnel al infinito, o mira que este crío no ha visto una mujer en su vida. Y otra cosa, se ve a lenguas que has decidido escoger las peores imágenes posibles que has encontrado, porque las dos últimas no tengo ni idea de quiénes son, pero la penúltima se ve que es una mujer mayor y la otra está sonriendo. Además, Aloy y Ellie viven en mundos donde lo que prima es la supervivencia, no en verse bien. Que de hecho, hoy en día hasta en la vida real lo más importante está en el interior, porque ¿para qué vas a tener un novio o una novia, casarte y ves que esa mujer o hombre será bellísimo o bellísima si luego es un ogro sin corazón? Pero igualmente, volviendo al tema, los videojuegos son para disfrutarlos, cuentan historias increíbles y bueno, en Rockstar siempre o droga o asaltar. Que bueno, yo prefiero en tal caso el de Redemption 2, que es lo más alejado en el mundo actual. Porque para ver este tipo de historias está la tele, y yo, por esto, ya no veo la tele. Pero lo dicho, que los videojuegos son para jugarlos y disfrutarlos, no para ahorcarte al ganso 50 veces viendo el más mínimo pixel de piel. Mejor ve al médico de urgencias porque lo tuyo no es sano. De hecho, cuando salió el trailer en su momento vi varios comentarios en Twitter diciendo cosas como ¡Vuelven los prostíbulos! ¡He vuelto a la infancia! Pues qué infancia más rara has tenido, chico. De hecho, durante esos días he leído comentarios que por primera vez en el mundo la humanidad supera en algo a la naturaleza, y es nada más y nada menos que el caudal en el Amazonas es un riachuelo en comparación de esos comentarios. Y bueno, lo de siempre, suscribiros, like y campanita para que podamos curar la depravación mental de este chaval. ¡Gracias!